Hola mi chiquitito, hola. Tienes uno arriba. Hola mi chiquitito, hola. Saluda a Manolo, mira. Ay mi chiquitita. Corre. Muy bien. Vamos a hacer este lante, desde ahí. Mejor así. A ver cómo lo hacemos aquí. No te presione mucho el pol. Aquí al lado de la cara. Corre chiquitita, corre. 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 Muy bien.